Lo principal que les quiero informar es que comenzamos lo que es la época de podas. Bueno, tenemos muchas solicitudes, con lo cual lo que intentamos fue darle una regularización a ese tipo de pedidos. Con lo cual, lo importante es saber que ahora la solicitud de poda se puede realizar en la página web del municipio. Entrando a la página del municipio, de la Municipalidad de Chacabuco, va a haber un ícono que es un arbolito que dice arbolado, precisamente. Entonces, entrando ahí, se cargan los datos, se adjunta una foto del árbol a podar y automáticamente nos llega ese pedido a nosotros, que tenemos un tiempo para resolverlo, enviando el técnico a ver el árbol y de esta manera damos curso o no a la solicitud de acuerdo a la cuestión en concreto. Esa resolución que autorice o no la poda, lo mismo con extracción, llega automáticamente a la casilla de mail declarada por el solicitante. Entonces, la persona desde su casa, en su PC, puede hacer la solicitud de poda adjuntando una foto y va a recibir la autorización en su casa, en su correo electrónico. Ese es el método que queremos implementar para hacerlo mucho más ágil, mucho más sencillo, que haya una respuesta concreta y rápida al vecino. Y además de esto, bueno, atento a las particulares de la cuestión de la pandemia, evitar que la gente venga a las oficinas, salga a la calle, pida el permiso, vuelve a buscar el papel. Evitamos todo eso y creo que es una manera de hacer mucho más eficiente el sistema de lo que hace al pedido de podas y extracciones. Siempre regulado en virtud de lo que dice la ordenanza municipal y, bueno, sabiendo con el criterio restrictivo en cuanto a las extracciones, que también se pueden solicitar vía este sistema. Pero, bueno, repito, la ordenanza es restrictiva respecto a lo que es extracciones, con lo cual se va a ver cada caso en concreto y si entra en esas excepciones de la ordenanza, será autorizado y si no, no. Cuando la persona solicita la poda, en su caso puede agregar lo que es el pinzado de raíces y la autorización le va a permitir el pinzamiento de raíces. Eso muchas veces se da con los casos en los que la planta a lo mejor le rompió la vereda y demás y a veces muchos vienen a solicitar la extracción de ese árbol. Y queremos saber qué, podemos solucionarlo de esa manera evitando la extracción del árbol. La solicitud desde que llega su mail tiene un plazo de 15 días de validez, 15 días corridos de validez. www.chacabu.ar Hay un icono que es arbolado, entra un arbolado y, bueno, directamente ahí tienen que llenar el formulario y adjuntar la foto, eso es importante. Gracias. 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 Gracias.